La Secretaría de Salud Jalisco reportó 83 contagios nuevos de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 249.282 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 725.227 casos. También se reportaron cero fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 12.044 defunciones desde que comenzó la pandemia.